Cuentos al cero, cuentos al cero, con Gerardo Rosales. Saludos, te habla Gerardo Rosales, señor Tambó, y el cuento de hoy es dedicado a Bebo Valdés. Para mí ha sido un honor, un privilegio, haber grabado con el señor Bebo Valdés, y voy a contar la historia de cómo yo llegué a esa grabación. Bueno, les cuento lo siguiente. Por allí en el año 94 viene Paquito de Rivera a Holanda a presentarse con un Big Bang holandés. Entonces en esa época yo estaba recién llegado a Holanda y conocí un bajista, el señor Eric Carmes, con el cual trabajé con un grupo de una cantante cubana buenísima que se llama Estrella Costa, uno de mis primeros trabajos en Holanda. Yo tocaba con Eric Carmes y empecé a tocar bongo y conga, percusión, multipercusión en ese grupo. Estaba yo recién llegado, yo estaba de moda en Holanda en aquella época. Entonces viene Paquito de Rivera a dar un concierto con un Big Bang, y entonces Paquito le pide a Eric Carmes y a los organizadores del grupo que buscaran un percusionista que tocara música venezolana, que tocara joropo, que tocara danzón, que conociera la música cubana, cha-cha-cha, mambo y todas esas cosas, porque necesitaba para especialmente el tema venezolano una persona que entendiera dónde iba el acento del joropo. Inmediatamente Eric Carmes pensó en mí y me echó una llamada telefónica. Me dice, mira Gerardo, está Paquito de Rivera aquí en Holanda y nosotros necesitamos que tú vengas porque él pidió un percusionista de tu característica. Yo era en ese momento el único percusionista de esa característica que estaba en Holanda. Entonces ahí ese refrán que dice, tú tienes que estar en el momento preciso, en el lugar preciso a la hora indicada. Entonces bueno, me tocó montarme en el tranvía con dos congas, un bongo, tremenda hazaña, un bolso acá, la conga y de eso, montar en un tranvía, ir en el tren una hora hasta Rotterdam desde Amsterdam a cumplir mi sueño de tocar con Paquito de Rivera. Era para mí una gran oportunidad. Entonces es que me lanzo allí, llego y empiezo a ensayar con Paquito, los que Paquito me reciben, me dicen, tú eres el venezolano, bueno mulato, qué emoción, qué chévere, estás acá, mira, necesito un favor, habla con el baterista y enseñale la onda nueva de Aldemarro Romero, el joropo, eso, la onda de ustedes, porque nunca ha tocado esa música. Entonces yo tuve que sentarme con ese Marcel Cerise, se llama el baterista, un baterista holandés muy bueno, un baterista de sesión, jazzista. Nunca había tocado música latina, ni nada que ver, ni joropo menos. Entonces yo le enseñé al hombre, en cinco minutos, el hombre escribiendo el tumbado del joropo ahí que se lo enseñé. Y entonces tocamos el alma llanera en una versión de Big Bang que tenía Paquito y el hombre leyó todo ese ritmo ahí y logramos hacer el ensayo. Total que al final hemos hecho el concierto en un teatro en Rotterdam que fue un éxito y allí yo también toqué la parte de Cha Cha Cha, la parte de Danzón, de Mambo y me hice una amistad bien chévere con Paquito. Entonces Paquito me dice, mira yo regreso en dos meses, voy a hacer un disco y te voy a necesitar. Así que dame tu teléfono para que tú participes en esa grabación, me dice. Y entonces yo, bueno, me quedé loco. Le dije, bueno Paquito, claro, cómo no le di el teléfono y eso. Paquito se fue, regresó a Nueva York y yo regresé a mi casa después de haber hecho ese concierto tan bonito en Rotterdam. Resulta, señoras y señores, que en aquella época recibo yo un fax que dice, señor Gerardo Rosales, lo invitamos a la grabación de Bebo Valdés, Bebo Race Again con Mesidor, con Paquito Rivera, Patato Valdés, Amadito Valdés, entre otros músicos grandiosos. Yo cuando vi ese mensaje me quedé loco. Yo estaba súper emocionado porque era una oportunidad grandiosa para mí recién llegada a Holanda y tener la oportunidad de grabar con Bebo Valdés el regreso del Bebo Valdés, porque tenía muchos años que no grababa. Pero yo tenía un inconveniente grave que era que yo estaba ilegal en ese momento. Entonces yo le digo al pana mío que en esa época yo vivía en casa de Rob Van den Bosch. Yo le digo, oye Rob, si me agarra la policía, yo voy para allá, me agarra la policía en el tren, me deportan. No voy a poder llegar a la grabación. Entonces era un dilema y él me dice, bueno, es un riesgo, pero ¿qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, lo voy a hacer. Si me agarra la policía en el tren, bueno, me deportan, no puedo hacer la grabación. Pero si grabo y después la grabación me agarra la policía y me deporta, bueno, ya por lo menos grabé con el Bebo, digo yo. Entonces, bueno, asumí el riesgo y le mandó un mensaje a Paquito. Le digo que sí, que yo voy a estar allí, que todo chévere. En total que yo me monto, pasan los días y me monto en mi tren. Y entonces, bueno, lo que yo hacía en el tren era que cuando yo veía que venía la policía, calculaba más o menos, me metía en el baño. Y me quedaba en el baño así como 10 minutos, calculando que los policías se habían ido. Y yo iba con un bongó, las maracas de Joropo, un tamborcito de Venezuela y una ropita. Y así estuve yo desde Amsterdam a Düsseldorf, en Alemania, las seis horas más angustiosas de mi vida escondiéndome de la policía. Pero afortunadamente nunca llegó la policía. Y entonces me esperó Gels Warner, el presidente de Messidor, con tremendo Mercedes-Benz ahí en la estación del tren. Y dice, ah, tú eres Gerardo. Sí, yo soy Gerardo. Bueno, listo, ya te estamos esperando, ya estamos listos. Entonces llegamos allí a Düsseldorf, a Ludwigsburg Studio. Y entonces en lo que, bueno, me lleva el hombre ahí, cuando abren la puerta del estudio veo yo la primera impresión, veo un piano de cola, Bebo Valdés, Patato, Amadito Valdés, Carlos Emilio Morales, Juan Pablo Torres, Diego Urcola, Paquito. Y entonces Paquito dice, llegó el venezolano, se salvó el Joropo. Entonces viene Bebo Valdés y se me acerca a mí, muchachos, encantado de conocerte. Bueno, mira, él va a grabar con todos ustedes. Y entonces estaba Patato Valdés ahí, tú tocas, tú tocas bongó y conga. Sí, sí, yo toco, agarra el bongó, pa, me tira el bongó ahí, yo, ok, está bien. Entonces, bueno, eso fue llegando, bajándome del tren, agarrando el bongó y Paquito marcando con Bebo y empezamos a grabar el tema que se llama Anda. Increíble. Les quiero decir que ese disco se hizo en un día. Y eso fueron tomas inmediatas. Cada vez que nosotros tocábamos, se escuchaba el tema. A ver si había una falla, debía que corregir. Les quiero decir que ahí no se corrigió nada. Bebo Valdés escribía las canciones. Ellos iban conversando y decían, oye, ¿tú te acuerdas de tal tema? Sí, átomo. Y tal, te vas a hacer el niño Rivera y no sé qué. Entonces, el Bebo agarraba un papel, escribía la partitura. Mira, este es para ti, para Juan Pablo, para el trombón. Mira, este es para la trompeta. Este es para Paquito, el salsofón. Y nosotros sin papel, la percusión sin papel. No, eso, él lo decía, eso es un mambo. Eso es un cha-cha-cha. Eso no sé qué. Entonces, así se grabó ese disco. Unos temas, yo grabé el güiro, grabé el bongó. Yo, y en el joropo, que se llama Pierre Jambalá, grabé en las congas y las maracas. Porque ese es un ritmo complejo y que tiene un acento específico. Y que el único que dominaba ese acento era yo, que era el joropo. Por esa razón, pude yo grabar con Bebo Valdés. Gracias a mi herencia venezolana, que está en mi corazón. Es el acento ese de un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, Bebo y Paquito tienen un gran amor a la música de Venezuela, al joropo, al vals y todo eso. De hecho, ambos han estado muchas veces en Venezuela. Paquito y el Bebo conocieron a Aldemaro Romero. Y estuvieron en muchas oportunidades allá. Y saben la importancia de la música venezolana. Entonces ya ven que la música no tiene frontera Y entonces yo pude grabar con ellos en ese disco Mira este es el disco, aquí se lo muestro la portada Es para mí un honor haber participado en esta grabación maravillosa Para la historia, el disco Bebo Race Again Este disco lo pueden conseguir ahí en YouTube y en donde les dé la gana Este es el disco Bebo Race Again Es toda una joya Y les quiero decir que para terminar este cuento Ha sido un honor trabajar con todas estas personas Por ahí les estoy mostrando fotos y de ese momento no pude hacer video Por esa época yo no cargaba una cámara para video Pero tengo fotos y les voy a poner esas fotos por aquí, por aquí, por aquí Entonces, bueno, grabó mi cosa Estoy con Patato y con toda esa gente allí Pasó unos tres días maravillosos y me tocó regresar a Amsterdam Y agarrar el tren Entonces era el gran dilema mío De cómo hago yo para regresar ahora Porque tú sabes, estaba ilegal Yo estaba con el corazón aquí Total que al final yo dije, bueno, si te agarran, te agarran Yo no me voy a esconder más Entonces me monto en el tren de Düsseldorf a Amsterdam Y cuando vamos en la frontera Entra la policía a un vagón Recuerdo que habían, éramos cuatro personas Dos americanos, un brasilero y mi persona Entró la policía y pide los pasaportes de cada uno Entonces los americanos entregan los pasaportes Los policías abren el pasaporte Lo ven, se los entregan El brasilero entrega el pasaporte Ven el pasaporte Y cuando yo entrego mi pasaporte Venezolano Los policías vieron el pasaporte Hicieron así Y el tipo me devuelve el pasaporte Dice, Venezuela, no problem Y se fueron Era la época en que los venezolanos no emigrábamos No estábamos en ninguna parte por ahí Como está pasando ahora Y teníamos tres cosas que nos hacían famosos Una, el petróleo Las mises Y que éramos un país rico Y eso me salvó De que esos tipos abrieran el pasaporte Porque si ellos hubiesen abierto ese pasaporte Yo todavía estuviese sacándome la bota De allá atrás Pues me iban a dar una patada Me iban a deportar Y afortunadamente Llegué a Amsterdam No me deportaron E hice mi disco Bebo Race Again Le debo mucho A Bebo Valdés A Paquito de Rivera Y esto es una experiencia hermosa Este es mi cuento salsero de hoy Bebo Race Again Busquen esa grabación Que es maravillosa Bendiciones a todos Gerardo Rosales Señor Tambor Más nada Bueno, aquí voy a hacer un inciso Para poner un pedacito del ensayo Que grabamos Con Bebo Valdés Y Paquito de Rivera Aquí está el cassette Mire Un cassette de K De 90 Aquí voy a poner Disfruten ese pedacito Bien bonito ¿Qué es? ¿Cuál 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 es? Sol Sétima Con la trece 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Bueno, este es un recuerdo de la grabación con el Bebo Valdés, Raise Again El resultado final lo pueden conseguir en internet Un disco maravilloso del cual estuve presente allí Bendiciones a todos Cuentos al cero Cuentos al cero Con Gerardo Rosales Yes